Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mayogobi y estamos en L2 Gran Cruzade, ¿vale? Gente, en el oficial. Y estoy aquí con mi Odel Rogue, creo que se llaman. No estoy seguro, la verdad. Vamos a mirarlo. Odel Adventurer. Pues yo le he puesto Odel Rogue en el tuit. Bueno, da igual. Y nada, vamos a meter un poco de caña. Estoy en esta especie de catacumbas, torre, lo que sea esto. Que se llama Harnak o algo así. O Harnuk. Harnak, Underground Ruins. Vale, son unas ruinas. Y nada, me recuerdan un poco a Kruma, pero de nivel 80 y pico, ¿vale? Y... bueno, hay una especie de contador cuando empiezas a matar bichos aquí, que te pone Danger. No sé cuánto de 300, ¿sabes? Y lo habíamos dejado por la mitad, más o menos. Espérate si me acuerdo de los combos, porque la verdad es que no, ¿sabes? A ver, hacía así. Ok, más o menos. Y nada, tengo curiosidad por ver que sale, si sale algún boss o algo. Una vez que... Que se llene la dichosa barra. Voy a poner esto aquí. Bueno, como veis, el mío pega lento, ¿no? Míralo. Pa, 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 pa. La mía, se van a dislocar los hombros, se le van a ir las manos a tomar por saca y pa. Vale. Un pelín de lag, tío. En el oficial siempre hay lag, ¿sabes? Por cierto, yo no tenía lo de recoger ni nada, ¿no? Total, ¿para qué? Si hasta ahora no hemos tenido que recoger nada. Así ya está. Luego te dropean. Vale. Sobre el de gaña. ¿Debería ponerme uno de estos? Ahí. Ok. Ok. Dos cincuenta y uno de trescientos, vale. Pues quiero ver qué pasa cuando eso se llena. Sale un boss o qué sale. Y a lo mejor nos mata por eso. Pero bueno, en fin. Todo sea probarlo, ¿no? Vale. Todavía no he subido esto. Esto me parece que se rellena cada miércoles, me parece, creo. Y lo gastamos todo el otro día, o sea que, bueno, en fin. Vale. Madre mía, esto me meto la de tu vida, chaval. Mira. Paz, paz, paz. Vale. Pega mucho al daguero, eh, tío. Pega mucho. Bueno, como siempre, ¿no? Tampoco, eh. Vamos a descubrir ahora Roma aquí. Ahí lo llevas. Vamos a ir pillando mana de vez en cuando. Esto es vida, pero vale. Para, para, pam. Vale. Yo el combo que suelo usar es... Me pongo detrás de ella. ¿Ha muerto o no ha muerto? Me pongo detrás de ella con esta skill, ¿vale? Luego usa esta, que es el packstab. Mejorado. Pa. Le meto así, luego le meto esto que le debilita. Y le meto el F3. Y ya está. Y voy tirando ahí. Te meto así directamente y pa. Vale. Y nada, el F2 es como si fuera el Bluff, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Del Bluff. De la tercera clase. Pues similar. Hace algo... Pues yo creo que lo mismo, de hecho. Venga, ahí lo llevas. Pa, 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 pa. Vale. Cuidado con este, que este me parece que hace copias o algo así. De los demás. Ahí lo llevas. ¿Te mueres o ves? Vale, vamos a ir recogiendo potis de mana, ¿eh? Eso sí, que si no, nos quedamos sin. Y nada, quiero ver qué sale aquí, porque no lo sé. Vale, vaya hombre, le he metido al revés. A lo mejor sale un boss y no mete una patada en el culo, ¿sabes? Pero no lo sé. O no sale nada. Simplemente te dan... No sé. Vale, 271. Vale, la segunda vez que estoy aquí, estuvimos el otro día. Eh, ya sacan una copia rara. Sí. Pa, la, pa, pa. Muere de cerdo, tenemos de estas 9.000, ok. Vale. Eh, poti de mana estaría bien pillarla, ¿eh? Ok. Toma ahí, madre mía. No sé cuánto le he metido, pero, en fin. Dan un montonazo de experiencias a estos bichos, ¿eh? Aunque no lo parezca, porque apenas nos sube esto. Pero fijaros, 10 millones, ¿sabes? Y eso sin, sin Vitality, ¿sabes? O Vitality, ¿cómo se llama? Vitality. Ok. Quizá cuando llega la barra al tope, se vuelven agresivos todos o algo. ¡Ey! Déjate, hombre. Quiero verlo, quiero verlo. Peligro aumentando. Peligro aumentando. Pam, pam. Vamos a ver. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Ah, vale. Un plus de experiencia hoy. Toro, 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 to. Vale, ya antes de hoy nos queda poco, va. A ver qué... Qué pasa, ¿vale? Supongo que ya algunos los sabréis, pero yo no tengo ni idea. Te digo, es la segunda vez que vengo aquí, a estas ruinas de Jarna, como se llaman. 194. Go, 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 go. Tengo una espía hermana por si las moscas, ¿eh? Toma. Pa, 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 pa. Vale, ¿cuántos soltaban estos? Casi mil, ¿no? Por ahí. Aún sigue siendo poco, ¿eh? De todas formas son fáciles, ya no me quitan ni vida. O sea que... Habrá que ver... Qué pasa ahora lo que sale ahí... Cuando se acaba de subir la barra esa. Pa, 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 pa. Y este es el último en teoría, ¿no? ¿Qué se supone que pasa? No pasa nada, ¿no? Se ha iluminado que yo... Ya estaba esto. No, esto ya está iluminado, tío. ¿Qué es lo que pasa? No entiendo. Ta-ra-ta-ra-ta-ta. ¿Qué demonios pasa? No pasa nada, ¿no? Uh, han cambiado estos, ¿eh? Han cambiado... Han cambiado. A ver. Eh, ante lo mismo, ¿no? ¿O qué? Parece que hacen más daño, ¿eh? Sí que hacen más daño, sí. ¿Algo como está quitando vida por ahí, o qué, tío? No son agresivos, lo cual... Ok. ¿Dan más experiencia esto o qué? 12 millones. Se quedan un poco más, parece, ¿eh? Ok, guay. Yo qué sé. Tampoco son... Mucho más difícil que digamos, ¿eh? ¡Panapapam! ¡Panapapam! Bueno, pues ya sabemos qué es lo que pasa aquí cuando llenas la barra. Tienes 5 minutos, demonios existen, actívate. No sé si hay que hacer algo más o simplemente es esto. Eso sí, te da más experiencia, lo cual está bien, pero yo qué sé. ¿Más dinero también o qué? No, parece que no. Lo mismo. Gracias. No, esta zona está guay, tío, no sé. Me gusta mucho más que el Kartia ese, por lo menos, tío. El Kartia me pareció una mierda, pero vamos, como un piano. Esta zona me gusta más, ¿sabes? A menos que no hayan cambiado mucho Kartia, me parece a mí que poco me van a ver por ahí, ¿sabes? Porque me pareció robótico ahí, absurdo, como se movían los bichos ahí, súper, ¿sabes? Se notaba mucho que iban ahí el movimiento coordinado que tienen, no sé, tío. No me gustó, no me gustó. Excepto el boss que dice, ok, el resto me... Pero esta zona sí me gusta, ¿eh? No sé. Más típica de L2 aquí a farming. Si no a farming y a chuparla. Aparte que el diseño de los bichos no está mal. Es como si fueran de otro planeta, pero... Está bien, está bien el diseño, no sé. Está bien, no voy a decir que no. Para, 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 para. A ver, tío, porque estoy aquí, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pam, pam, 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 pam! Esta skill está muy rota, ¿eh? La del saltito. Porque le metes también stun. Y... pues vale. Está bastante, bastante OP, ¿no? Esto se acaba ya, ¿eh? Bueno, pues ya sabemos qué pasa en esta zona. Tenía yo curiosidad por ver qué salía. Digo, a lo mejor sale un boss por aquí o algo, yo que sé. O se abre aquí un... Un portal y te vas a dar, yo que sé, tío. O se vuelven todos agresivos, yo que sé, ¿no? Pero bueno. Lo que es un cambio de bichos. Ahí están, se han ido ya. Un pelín más fuertes, te meten un poco más. Te da más experiencia también. Pero tampoco es que diga wow, ¿sabes? Pero bueno, está bien, ¿sabes? Hombre, ese poco más de experiencia con esto lleno debe ser bastante más, ¿eh? Estoy pillando mana. ¡Pam, pam, pam! Lo que no sé si hay... Porque parece que es todo igual, ¿no? Son como cuatro brazos aquí, que son los mismos bichos prácticamente. Hay gente por ahí también, ¿eh? No soy yo el único aquí. Y no sé si hay más por ahí abajo. ¿Tiene pinta? Sí, de hecho, parece que sí, vamos. Esto es enorme, ¿no? Joder. Ya digo, me recuerda mucho a Cruma, pero... Cruma 2017, ¿sabes? Cruma 2017 edición. Hola, Victoria, ¿qué tal? Oña, ¿qué pone? Oña, oña, oña. Muy bien. Pa, pa, na, pa. Pa, pa, na, pa. Pa, pa, na, pa. Vale. A todo esto, ¿qué misiones debería hacer ahora mismo con este, tío? Estas dan mierda. Aquí tengo varias que no sé yo. Vale. Tú, ¿qué haces, chaval? Estoy aquí. ¿Qué? Pa, 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 pa. Bueno, pues ya hemos visto que se cuece por aquí, ¿no? Bastante bien la zona esta, no sé. Está bien. Está bien. No se lo voy a decir lo malo del oficial, ¿vale? Está bien la zona. Me convence. Es como, ok. Está bien. Cartia no me convenció nada. Lo vi y dije... Vaya mierda, chaval. Vaya truño de... ¿Sabes? Pero bueno. Pa, 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 pa. No sé cómo se puede bajar. Vamos a mirar por ahí. Vamos a darnos una vuelta, va. Por el barrio. Esto es para... Ah, mira. A ver. Supongo que es más de lo mismo, ¿no? ¿O qué? A lo mejor he dicho más fuertes. Ahí está el típico de las sombras, que aquí están super chetas, tío. ¿Aquí qué? ¿No hay nada? Son otros bichos, ¿eh? Vale. Grey Keeper. Grey Keeper. Son grupitos. Estos son grupitos, ¿eh? ¿Probamos o qué? A lo mejor pillamos, ¿eh? No sé. No tengo ni idea. Vamos a ver. Espera, tú, ¿por qué no? ¡Uh! ¡Oh, baby! Vámonos. 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 Esto no le quito nada, tío. Lagazo. Muy bien. Vámonos. Vámonos. Quita, 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 quita. Esto la paliza me ha metido un momento. Vale. Sabemos que es la tercera planta. Cuidadín. A ver. Esta es la segunda, ¿no? Vamos a echar un ojo por ahí a ver si son los mismos o no. Vale. 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 Lo que yo no llevo potis de las buenas de este nivel ya, porque tengo estas, pero estas ya son, ¿sabes? Están súper desfasadas para 19.000 de vida. Son diferentes, ¿no? A los de la primera planta o no. A ver. A estos sí los mato, parece. Talú, 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 talú. Vale. Segunda planta parece que guay. Que lo mismo, vamos. Dan poca experiencia, ¿no? ¿Qué quieres? Dan menos experiencia que los de arriba, ¿no? ¿Cinco millones? Tampoco, ¿no? O sea, los de abajo, chungos. Estos parecen me. Y los de la planta, uno. Es donde estábamos, ¿verdad? Oye. Pues se parecen mucho a los de la planta 2 también. No sé, son los mismos, ¿por qué? A ver. ¿Por qué me da menos experiencia ahora, tío? Se me ha ido. Tenía algo de VP y se me ha ido, ¿o qué? Ok. A Kenzy. Pues bueno, gente. Ya hemos visto esta zona, ¿no? Bastante bien. Me gusta, no sé. Está bien. Está bien. Me gusta bastante más que Cartia, ¿no? Cartia, como no lo hayan cambiado, me parece a mí que poco me van a ver por ahí, la verdad. Lo vi muy robótico todo, muy pastel, ¿no? Así que nada más, espero que os haya gustado. Déjame cosas en los comentarios y nos veremos en el siguiente. Chao.